Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, salí a hacer compras de Diwali con mi amiga Manzi que anda por ahí y obviamente van a ver que las calles, miren acá arriba es como Navidad acá, digamos, Diwali es la fiesta, la festividad, el festival principal de India así que, como vinimos a hacer compras específicamente para eso hoy les voy a contar qué cosas hay que tener en casa siempre para Diwali Gracias por ver el video Arroz inflado, acá están vendiendo arroz inflado para las puyas, para hacer Brassadam pero miren la cantidad, no sé cuándo será, como un kilo cada paquete, imagino miren, estas son todas decoraciones para poner o bien en la puerta de la casa o en el piso estos son los piecitos de la diosa, Lakshmi, ya van a ver un montón de estas decoraciones con los piecitos de la diosa e incluso tienen estos stickers que son para marcarle el camino a la diosa de donde queda tu casa yo voy a llevar algunos para también poner en el suelo para que la diosa sepa donde queda mi casa y obviamente hay que poner las dillas, ¿qué son las dillas? ahí les cuento estas son las dillas, ¿ven? miren, es como una especie de potecito en donde se pone aceite de sésamo y se coloca acá, en este cosito que está acá, a ver, esperen porque estoy con una sola mano acá, una mechita de vela, entonces prenden ahí y con el aceite de sésamo queda encendido toda la noche esto es, hay más pequeñas también, ¿ven? esto es para que la diosa sepa donde vivís y por donde venir, aparte de los pies hoy justamente es Danteras, es un día en donde todo el mundo compra cosas de metal porque trae suerte y abundancia en la casa yo tengo que comprar un par de cosas de metal, me compré un martillo recién que no tiene mucho que ver en general son cosas para la casa, pero este negocio no existe en sí mismo, lo ponen en este día lo ponen en ese día para vender cosas de metal, porque hoy es Danteras, ¿ok? así que por eso es que la gente está comprando mucho metal también se puede comprar oro o plata, pero la verdad es que yo ni oro ni plata, chicos, voy a comprar otra de las cosas que se compra mucho en Diwali son fuegos artificiales yo los únicos que me gustan son estos, que son como chiquititos, digamos, son estrellitas podemos decir pero acá a la gente le gusta comprar estos bombas de estruendo y ahí tienen sets, ven todo de cañitas voladoras, hay de todo a mí, yo estoy completamente en contra de los fuegos artificiales y lo único que me gusta son las estrellitas porque no hacen daño a nadie, no asustan a nadie así que esto es otra de las cosas que se compra en India para celebrar Diwali bueno, en la celebración de Diwali estos son regalos que se hacen entre familias, entre amigos en Diwali se hacen regalos generalmente dulces o cosas dulces o estos packs de alimentos, qué sé yo, con papas fritas acá hay un jugo, galletitas o un osito acá con una mermelada, unos chocolates siempre, digamos, se regalan cosas dulces o también frutos secos miren lo que son estos platos de frutos secos acá tenés almendras, castañas de cajú, nueces estos son como una especie de gomitas hechas con fruta pasas de uva, pistachos, de todo estas son cosas que se regalan entre las familias para la celebración de Diwali sin este tipo de cosas, Diwali no existen miren, y acá también te venden las cajas I'm here, Mansi te venden las cajas también para colocar todo tipo de cosas más decoraciones para la casa la gente realmente se esmera muchísimo en decorar sus casas para Diwali todo tipo de flores acá Mansi está mirando piecitos para la diosa y acá hay más stickers, muchos más stickers miren este sticker que re bonito acá están los dioses principales de Diwali que en realidad no lo son, ya les hablaré cuando llegue a casa acá está la diosa Lakshmi la diosa Sarasvati y Ganesha bueno, vinimos con Mansi al mercado tempranito porque no queríamos encontrar mucha gente más a la tarde está lleno pero a tope entonces vinimos cuando hay menos gente otra de las cosas que se compra mucho en Diwali que es necesario tener es ropa nueva porque el día de Diwali uno no puede usar ropa usada ya que previamente ya se has usado hay que comprarse ropita nueva y vestirse esa noche de Diwali con ropa recién planchadita recién sacada del negocio que lo hayas comprado así que Namasté si no tenés ropa nueva es un momento de ir y comprar ropa nueva para vestir en esa noche les mostré el arroz inflado para las puyas pero también los cocos son muy importantes para las puyas porque se rompen cuando hacés la ceremonia y si del primer golpe que das lo rompes eso significa buena suerte para la casa ahora si del primer golpe no lo rompiste y tenés que dar un segundo golpe la cosa no va a venir tan bien este año bueno ven lo que les decía que hoy es lantera se compra algo de metal todos los negocios que venden cosas para el hogar que acá generalmente es todo acero inoxidable sacan todas las cosas afuera porque saben que ese día venden mucho y contratan más gente para trabajar porque ese día venden mucho miren la cantidad de gente que está comprando cosas de metal infinita en comparación con otros negocios de repente ¿no? otra cosa que se compra mucho hoy y que hoy voy a comprar es escobas para barrer toda la mala onda escobas nuevas hay que comprar porque obviamente para Diwali hay que limpiar toda tu casa porque va a venir la diosa imagínate si una diosa te visitara y vos sabes exactamente el día y más o menos la hora que va a venir te vas a poner a limpiar todo y poner todo lindo es por eso que la gente aprovecha y no solamente ¡Hello Samy G! ¿Qué se va? no solamente la gente limpia sus casas sino que aprovechan también para pintar las paredes si no están bien para cambiar alguna cosa que no ande muy bien la casa que yo la heladera está un poco chota bueno se compra una heladera nueva es un momento de cambiar y reponer las cosas que ya o bien no sirven o que no estarían funcionando de lo mejor las casas que venden artículos de metal están todas engalanadas hoy vean esta joyería que vende oro y plata los globos como pusieron las flores todo y adentro como verán hay mucha gente que está comprando anillos pulseras y un señor que acá cuida que todo salga bien eso es y y y Gracias por ver el video. Otra cosa para comprar en Diwali, para tener, son los dioses principales de esta festividad. Que ya les dije, son principalmente Lakshmi, número uno, número dos Ganesha y número tres Sarasvati. Si los pueden tener a los tres juntos, mucho mejor, como por ejemplo acá, miren. Ahí están los tres. Porque es algo muy lindo lo que les voy a decir. Es que no se puede tener dinero si no se tiene sabiduría. O sea, es al pedo tener plata y tener abundancia si no se utiliza esa abundancia y ese dinero con verdadera sabiduría. Por eso está siempre ahí, al lado de Lakshmi, Ganesha y Sarasvati. Otra cosa para comprar son estos colores, que generalmente es tiza de color, o puede ser otra cosa, generalmente orgánica, que son los polvitos para hacer rangoli. Rangoli, les voy a estar mostrando fotos en este momento. Son decoraciones que se hacen en las puertas de la casa también para recibir a la diosa. Y se hacen con estos polvitos, porque después se barren. Bueno, acá hay más variedad de dillas, ven, yo necesito comprar una. Miren, acá hay dillas que ya vienen con la velita, ven, de colores, siempre hay muchos colores en estos festivales. Hay otras que vienen para ponerle la velita o para ponerle el aceite de sésamo. Y estas velitas se prendan, ok, se prenden para la diosa. Acá hay más colores para hacer los rangolis. Este es un pack de colores, me vienen varios. Y acá están los moldes. Miren, con estos moldes ustedes pueden hacer el rangoli perfectamente. Estos son los moldes de los piecitos de la diosa. Entonces ponés los colores que querés en el suelo y ya te queda el rangoli. Este también es un molde de rangoli, ven. También se pone acá, en la parte que está transparente, el polvito. Y después se mueve para arriba y te queda este diseño, precioso. ¿Saben qué? Yo lo uso para hacer las tortas, para decorarlos con azúcar impalpable. Estas son las mechitas para las velitas, ven. Y acá hay velitas que son velitas, sin el aceite. Este lugar es un lugar que se compran cosas para hacer pullas. Así que hoy está muy transitado. El mercado en general está muy transitado, chicos. Dulces para tener en casa. También es otra cosa que hay que comprar mucho en Diwali. Y hay dulces que son especiales de esta ocasión. Por ejemplo, este que se llama Swan Party. Y que se hace con caramelo y con harina de garbanzo. Otro negocio, más cosas para comprar de Diwali, más piecitos, más villas. Estas son más grandes, miren. Son gigantes estas villas, miren. Hermosas además, miren los colores. ¿Cuántos salen? 60 rupias. Y además, imágenes. Ok, como todo hay que comprar de nuevo, yo tengo unos cuadritos de dioses que están como medio viejitos ya. Así que voy a comprar nuevos. El señor que siempre le compro, que es un máster. Otra de las cosas importantes para comprar en Diwali. Malas, malas de flores. Namaste. Acá tienen flores de loto. Ok, y estos son los famosos, ah, miren. Los chicos te regalan estos pétalos de rosas y vos compras malas. Vos compras los malas y ellos te regalan pétalos de rosas o de esas flores que están ahí. Ah, ¿ek mala de qué? Ahí está. Ese es el mala de flores que se coloca a las deidades. En este caso, la diosa Lakshmi, que es la protagonista del Diwali. Y tenés así, y es... Harapata. Harapata. Estas son de hojas. Ahí está, ¿ven? Esto también, eso se pone... Eso es para el mala y es... ¿Qué áname? Harapata. 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 Ok. Pata significa hoja. Así que, bueno. Esto es todo lo que hay que tener en Diwali. Miren, chicos, los calendarios. Yo les cuento que para las festividades indias se utiliza este calendario, que es el calendario hindú, ¿ok? Nuestro calendario no se utiliza. Es por eso que en nuestro calendario las festividades indias cambian de año a año de día. Porque en realidad se utiliza este calendario. Más metal para comprar. Para poner los ahumerios, los platos de puya, ¿ok? Para poner velitas, para poner en cuncum. Hay de todo, chicos, acá. Bueno, aparte de la ropa, también hay que fijarse en los accesorios. Acá están los aritos. Muchos aros. También se puede comprar viviendanteras, este tipo de aros que son billutería. Porque es también de metal. Sal. ¿Sí? Ok. Acabo de comprar una escoda para agarrar todo el polvo y la mala onda en casa. Así que, limpieza de Diwali. ¡Oh! Ok. Miren todas las escobas que hay acá. Esta es una buena escoba también. Pero hay que agacharse mucho. ¡Ay, ay! ¡No, no, no! Ok. Sigamos de compras de Diwali. Último elemento para comprar en Diwali. Las luces. Y hemos querido comprarlo en un local, no en la calle. Porque los que venden en la calle son medios así, como berretas. Así que vamos a venir acá, a un negocio eléctrico, a comprar las luces. Y ya terminamos nuestras compras de Diwali. ¡Ya está! Bueno, y les voy a hacer el haul. No esperen que compre nada de marca ni muy caro, porque es el haul del mercado de Rijikesh para Diwali. Y lo primero que les voy a mostrar es que como hoy es tanteras y hay que comprar cosas de metal y también una escoba, me compré una escoba nueva. Miren qué linda escoba me compré. Así son las escobas acá en India. ¿Ven? Hay algunas que son suavecitas, como esta, que son para limpiar el interior de la casa. Y otras que son más pajosas y duras, que son para limpiar los exteriores, los patios. Por eso incluso se limpia la tierra. Así como escuchas, se limpia la tierra. Así que tengo mi escobita, nueva y hermosa. Jen Gulab Supreme. Esa es la marca de la escobita. Muy bien, ¿qué más me compré? Bueno, me compré semillas de sésamo para hacer leche de sésamo y tahini. Me compré gour, porque voy a hacer unas tortas fritas para la familia en estos días, porque le gustaron mucho. Entonces voy a repetir. Y le voy a poner azúcar mascavo en vez del azúcar blanco. ¿Qué más compré? Macana, porque Andrea me dijo, ¡comprate macana! Y me compré macana, que estas son como unos pochoclos, pero de semillas de loto. Son riquísimos. Picante, porque ya no tenía más. Esto vendría a ser como ají, ¿no? Pero bien, bien picantoso. Pero me compré un martillo, porque como hay que comprar cosas de metal, me compré un martillo. Y además me compré unas cucharitas de nuestro. Para el café o para el té, porque se me estaban acá, va. Compré las... Acá lo tenemos a Shiva, con Parvati, Ganesha y el hermano. Están toda la familia, digamos. Porque estos son los cuadritos que voy a cambiar de los otros cuadritos que ya están pobrecitos. La diosa Kali. ¿Qué más tengo acá? Bueno, acá están los tres dioses del Diwali. Arriba está Lakshmi, la diosa de la abundancia. De este lado está Sarasvati, que es la diosa de la sabiduría. Y aquí está Ganesha, que es el dios que corta todos los obstáculos y también te los pone. Depende de cómo te portes o qué necesites. Así que este es el trío de Diwali. Los tres dioses que en Diwali son los más importantes. Ya después les voy a contar la historia. Pero se las voy a contar en otro video. Porque pienso grabarles cómo voy a pasar Diwali. No solo como la familia, porque digamos Diwali como es un día muy familiar. Y yo tengo varias familias acá, entonces voy a estar de un lado para el otro. Así que voy a estar con la familia de casa, con mi hermanito, con Bablu, con Gurushi. Así que les voy a mostrar todo lo que haga. Y también les voy a contar la historia de Diwali en esa oportunidad. ¿Ok? Así que atentos. En otro video. Ahí está la diosa Durga, que también la compré para poner en mi muro de acá del patio. Después les voy a mostrar cómo quede. Y acá está el yantra de... Este es el yantra de la diosa Lakshmi. Estos son todos yantras, en realidad. Pero este es el yantra de la diosa Lakshmi. Y es, digamos, para la concentración, si querés meditar. Es la representación geométrica de la Deidad. ¿Ok? Ahí está. Ah, me compré los piecitos. ¿Ven? Los piecitos de Lakshmi para poner en el suelo de casa. Para que la diosa sepa cómo ir entrando. Y me compré también un mantel nuevo para la mesa que tengo acá, que necesitaba un mantelito nuevo. ¿Qué más? Lo último. Lucecitas con forma de estrellitas. Miren qué lindas. Ahora las voy a prender para que las vean. Bueno, esa ha sido toda mi compra de Diwali. Espero que este video los haya entretenido, hayan aprendido algo. Ya saben, siempre les cuento todo lo que aprendo sobre la India. Les muestro todo sobre la India. Y no se olviden, por favor, suscríbanse. Comenten qué les parecieron las compras de Diwali. Qué cosas comprarían ustedes, qué cosas no. Si van a celebrar Diwali, yo les recomiendo que lo hagan. Es esta noche, cuando estoy subiendo este video. Lo que les recomiendo hacer. Pero no se me creen. Ahí está el video. Comprense una velita, nada más que eso. Una velita. Prendan la velita y díganle a la diosa Lakshmi que venga a visitarlos. Así les trae prosperidad y felicidad para el próximo año. Siempre háganlo con conciencia y con inteligencia y con sabiduría. Como piden la diosa Sarasvati y el dios Ganesh. Prenden la lucecita en la noche. Y piden un deseo bonito que implique sabiduría. Que implique también inteligencia. Y que implique un poquito de abundancia. Y seguramente la diosa los visitará y se lo va a conceder. Un beso enorme. Ya les digo, suscríbanse, comenten. Recomienden mi canal de YouTube. Y también suenen la campanita. Así les avisa YouTube cuando subo cada video. Un beso muy grande. Namasté. Y que tengan un feliz Diwali. O como decimos acá en India. Shuk Diwali.